Se cortó, ya estamos volviendo Ahí estamos, ¿eh? Ahí va, ahí va, ahí va Cortó antes de una hora, no sé qué pasó Bueno, no importa, ya estamos de nuevo Bueno, no sé dónde quedamos, pero... No, estábamos hablando a partir de esto de las esencias Y de la responsabilidad docente y en el actual profesional Que volvíamos a ver esto de la necesidad de volver a lo importante Y a lo central de la esencia Y justo vos levantabas una acotación de Pablo De que en el modernismo, por ejemplo, a partir de lo que fue la tuberculosis Se desarrollaron espacios que realmente estuvieron a la altura Y significaron un cambio importante También hay que decir que detrás de esos cambios, por ejemplo, estuvo Álvaro Alto Con el sanatorio en Paimio Que realmente fue y es una joya arquitectónica En función de pensar estas variables a partir de las complicaciones Yo creo que va a suceder lo mismo Lo que tendríamos que lograr es que esa sensibilidad No quede dejada la suerte de algún profesional con contacto Sino poder lograr que estos mensajes Esto obviamente no es instantáneo Esto es un proceso que lleva tiempo De hecho nos viene costando muchísimo Y a uno le cuesta salir del sistema Pero me parece que tiene que ver con Con más que nunca Volver ese camino Y ser consciente en cada paso Desde lo profesional Como vos decís Cada uno de su rol Y un poco ese era el relato que veníamos llevando Bien Sí, sí El compromiso que tenemos que tener Inclusive en cada uno de los roles Que nos toca actuar Defender las ideas En cada proyecto En cada intervención La ciudad de alguna manera Es un gran mosaico Que uno A veces cuando uno dice Qué linda ciudad O qué fea ciudad De toda una generación De todo un sistema de ideas ¿Alguna vez escuché decir A Paulo Méndez Que otro lugar común que tenemos Es que Las ciudades se ponen feas Porque primero las personas Se ponen feas ¿No? Y Y Y Bueno Qué somos como Como sociedad Y como conjunto Como conjunto humano Como grupo de pensamiento Si pensamos Lo que por ejemplo Lo que pasó Lo que era Santa Fe En el 2003 ¿No? Que tuvimos esa gran catástrofe De la inundación Esa ciudad física Esa ciudad que se inundó En realidad desnudó Las fracturas de esa ciudad social Que estaba ya fracturada Y que la inundación Lo único que hizo Fue De alguna manera Desnudarlo Y Digo Cómo estamos Cada uno de nosotros Aportando Desde el rol que le toca A cada uno Colegio arquitecto Ahora Municipalidad Este Como docentes Como profesionales Independientes En la construcción De una idea De ciudad Que será Virtuosa O que será Conflictiva En función de lo que Cada uno de nosotros Pueda aportar Hay un librito Muy interesante De José Luis Romero Que se llama Latinoamérica Las ciudades Y sus ideas Que lo damos siempre En la facultad Que habla De que Digamos Esa ciudad física Esa ciudad que nos gusta O que no nos gusta En realidad Es la materialización De un sistema De ideas Que es Que un grupo social Encarna Y lleva adelante Para su materialización Y ahí me parece Que Que se marca Un poco El punto Este Que Del rol que tenemos Cada uno de nosotros En cada una De estas actuaciones Y en estos momentos De desconcierto De pandemia De que todo Se pone patas para arriba Yo creo que Estamos obligados Todos a A pensar No solamente El reglamento Que sería Lo que Le tocaría A la parte De la planificación Urbana Sino Cómo actuamos En cada una De nuestras acciones En el rol Que nos toca En la ciudad ¿No? Sí, hay justo Actitudinal ¿No? Un tema De Seguro Seguro Ahí para Para hacer un caso Concreto Ignacio No alcancé a leer Todo el nombre Pero Hacía una Una consulta Y una pregunta Justo para esto Que estamos tratando Y dice Cómo Pensando en el reglamento ¿No? Cómo una cochera Puede ser más importante Ahí se cortó Creo Javier Se le cortó Javier Javier ¿Estás? Ahí volviste Estoy 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 Ahí Julio Estoy Bueno Ahí Ignacio Yo preguntaba Cómo puede ser Que una cochera Sea más importante Que un balcón Y yo creo que Es algo puntual Y concreto Pero creo que tiene que ver Un poco con esta revisión Que no va a ser puntual Pero sí va a tener Una visión global En función a esto Yo creo que hay que Repensar el rol Del transporte público No somos una ciudad Altamente densificada Y no impacta tan fuerte Hoy Hoy El transporte público Y privado Pero sí Ya en la escala De nuestra ciudad Se ve Y pega fuertemente El tema del vehículo El Santa Ficino Es una persona Que está acostumbrada A llegar hasta El local comercial Donde tiene que ir en auto Y si tiene que pasar Por la peatonal Va a tratar de hacerlo Entonces creo que también Esa es parte también De esta discusión Es decir Cómo instalar Y cómo empezar a trabajar Y prepararnos Para lo que viene Porque Librarse de esos Símbolos Conceptos Y ataduras Sabemos que no va a ser fácil Pero Hay que empezar A tomar la punta Entonces Hoy por hoy Esta paliza Que nos está dando Como decías vos Y saber que es más importante Un espacio O otro Y no solo en función De lo individual Sino de lo colectivo Entonces Todas estas cosas Que están escrites Que se venían diciendo Hoy resulta ser Que vuelven a la superficie Como necesaria Y no estamos descubriendo Ni haciendo una revolución En la arquitectura Y después Ahora se va a poner A veces muchísimo daño Yo recuerdo Escucharlo Durante el problema Que tuvo Chile Aravena Al cual Confieso Que no soy De seguir Todos sus Sus conceptos De idea Pero decía Pero decía Pero decía algo Cierto En relación A esto Santiago En ese momento Se había construido Como una isla Ellos habían Sacado Sus problemas De la ciudad Y los habían Deliberadamente Situados Y marginados Y marginados Y marginados La revista Arquini Hacían unos Congresos Y el año pasado Creo que fue El título era ¿Dónde terminaba La ciudad? Y cada expositor Argumentaba Y me pareció Algo muy Interesante Sobre todo Por la respuesta Que tenían Muchos de los Colegas Porque realmente Es una pregunta Que yo me empecé A hacer también Y no es igual Para todas las ciudades Y es muy linda Y una de las Respuestas era ¿Termina la ciudad? ¿O empieza la ciudad? Entonces Yo creo que Cuando se mueve El mar de fondo Tan fuerte Es muy lindo Para empezar A pensar Todas estas cosas ¿No? Son momentos Para poder Este Hay un comentario Y pensar Hay un comentario De María Elena Y esto Que dice Sí Tiene María Elena Hizo Hoy leí varios Ahora Se te corta Javi ¿Estás? Se entrecorta Yo te escucho cortado Me parece que se cortó Escuchá Corto Y te llamo de nuevo Y cerramos ya ¿Te parece? A ver Vamos de nuevo Javier 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 Se me fue Acá estamos Ahí vamos Bien Javier Sí Andamos con problemas técnicos Soy uno de los que tiene El problema de conectividad Veo Y lo que pasa Que Sí 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 Pero No Lo que decía A partir del comentario De María Elena Que También Algo que hablábamos Entre Varios actores Inclusive Lo hemos hablado Con María Elena Que Uno puede tener El mejor reglamento Pero el reglamento No termina construyendo Una ciudad Yo creo que Los arquitectos Somos Los arquitectos Somos los que terminamos Haciendo una ciudad Si hay un perrito Que ladra Es del vecino En realidad A esta hora ladran Los perros En mi barrio Y tienen hambre No Que Uno puede tener Un reglamento Una normativa Un código Que tenga alta O baja densidad Y que eso no garantiza Absolutamente nada Yo creo que Una ciudad Virtuosa Una ciudad Que genere oportunidades Una ciudad En la que todos Entremos bien En la que todos Tengamos calidad de vida Depende mucho Del proyecto De los arquitectos Entrar Yo cada vez Lo veo más Sobre todo ahora En este nuevo rol Entrar en la En la trampa De alta densidad O baja densidad De por sí No garantiza Absolutamente Nada Y tenemos Algunos ejemplos Buenos Y malos En la ciudad Que no Que Que digo Lo que es importante Es la buena arquitectura Y eso se da En un edificio De alta O de baja densidad De gran Tamaño O de pequeño Tamaño La calidad No, seguro La discusión No es baja O alta densidad Yo creo que Excede ampliamente Pensar en una ciudad Y su crecimiento En función de No solo su crecimiento Sino su Su utilización Su funcionamiento Excede largamente Solamente ese tema Yo creo que eso Vendrá Como consecuencia Quizás Pero no sé Si se debe poner Al principio De la discusión No sé si te parece Javi Estamos Estamos en hora Estamos en la vista Sí, venimos con unos Problemas técnicos Si querés ir cerrando No, te decía Si querés ir cerrando Querés que sigamos charlando Yo no tengo inconveniente No, yo creo que Me parece que las cosas Cuando uno se queda Con ganas De seguir Siempre están buenas Es mejor Sí, sí Yo creo que Hay tantas cosas Por hablar No hemos hablado De las cuestiones Más referidas Al mundo del proyecto De la arquitectura Y demás Pero me parece Que hoy El tema Es la ciudad Hoy el tema Es lo que podemos Aportar nosotros Como arquitectos En cada uno De los roles Que tenemos En el desafío Que se nos viene Que estemos atentos Que entendamos Todos Que tenemos mucho Para aportar Realmente Y bueno Y afrontemos El desafío Julio Yo creo que sí Para cerrar también Coincido En que Obviamente Que tener Una reglamentación Acorde Contemporánea Y demás Va a ayudar muchísimo Pero fundamentalmente Siempre esto que decimos Es esto De practicar La esencia La honestidad La buena voluntad Depende siempre De la calidad De las personas Y la calidad De las instituciones Eso ha sido Siempre así Y en tanto Y en cuanto Podamos hacerlo La calidad De los resultados Va a ser superado No hay mucha No hay mucha vuelta Me parece Mucho secreto Javi Bueno No sé si estás ahí Ya para despedirte Dale, dale Gracias Julio Gracias Bueno Bueno, no sé si alcanzaste A escuchar un poco el cierre Pero Pero más o menos Era en la dirección En que vos estabas hablando Te agradezco enormemente No importa si quedaron temas Siempre van a quedar temas Pero vamos a charlar seguramente En otro lado En otro momento Y vamos a repetir esto Te agradezco enormemente Javi Gracias a todos los que estuvieron Y bueno Seguiremos por este canal La semana que viene Gracias Javi Chau chau Nos vemos Chau chau Adiós.